Lo que vamos a ocupar es la torre, la casa torre que tenemos delante. Esa casa torre, que en su momento no tenía un foso real, realmente donde estamos es en la parte baja, pero ya veis que está sobrelevada en el terreno. Está buscando una especie de preeminencia sobre todo lo que le rodeaba. Luego, cuando terminemos la visita y lleguemos a la azotea, desde allí ya veremos qué es lo que realmente esta torre controlaba en todas sus vertientes, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto puramente bélico y demás. Pero ya nos damos cuenta que este edificio, que lo vamos a situar básicamente en el siglo XVI, lo que está haciendo es servir de morada y también de defensa de sus intereses a una de las familias poderosas que se van generando, uno de los linajes que se van generando en esta parte de las encartaciones. Y en todo el resto de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, en la Edad Media, a partir de... En los tiempos de transición de la Edad Media, Baja Edad Media y Alta Edad Media, hacia el siglo XIII, a partir del siglo XIII. Ese siglo XIII es un momento de revolución económica también. Se cambian los modos de producción del hierro, se pasa de las ferrerías de montaña a las ferrerías de río, se moderniza la industria molinera, etcétera, etcétera. Esta casa-torre de Loizaga se llama así porque está en el paraje que se llama Loizaga. Loizaga en su origen no es un apellido, sino que los apellidos se originan en esta parte de las encartaciones de los lugares donde se establecían los pobladores. Entonces, en este paraje que se llama Loizaga, se establece un tal Masurste de Gamboa, que procedía de Ipúzcoa, y con el tiempo los herederos, los hijos, los descendientes de Masurste de Gamboa, que ya se habían introducido en las guerras de bandos, se habían entroncado con otras familias poderosas y demás, pues un nieto de Masurste de Gamboa es el que construye la torre de Loizaga. Desde arriba también vamos a ver cuál sería el soldado original. A la torre estaban también vinculadas una serie de edificios, ya se ha hablado de molinos y ferrerías, pero también las iglesias. Las iglesias, las iglesias parroquiales, que en su primer momento se llamaban monasterios, eran parroquias de fundación particular. Las fundaban los propios señores que iban dominando, se iban haciendo con el poder de la tierra, sobre todo a través de su poder económico. Eso de la limpieza de sangre y esas cosas, al final sabemos que la sangre es del mismo color en todas las personas y que la preeminencia de unos sobretos al final se basa en los logros económicos, muchas veces a base de competir por los recursos con otros más o menos de su misma categoría. Y eso es lo que evidencia un poco esta torre, que por muy castillo que nos parezca, por muy elemento, o sea, es un bastión, tiene unas paredes tremendas, ya lo vamos a ver después, de más de un metro de grosor en algunos casos, pero no os penséis que tampoco aquí hubo grandes batallas. Esto no tiene nada que ver con los castillos de Castilla, con los de Escocia o con otros territorios. Este era un territorio pequeño, más o menos pobre en el sentido de que, bueno, pues aquí la agricultura siempre ha dado de sí lo que ha dado de sí. Aquí realmente la agricultura, hasta que no se ha especializado, el campo bizcaíno no se ha especializado en la ganadería, pues ya muy entrado en el siglo XX, pues realmente la agricultura aquí siempre era deficitaria, era lo comido por lo servido. Pero sí que había otros elementos, como es el hierro, fundamentalmente, que hacían que este país estuviera siempre en la mira, en el punto de mira de los poderosos, y que el hierro como elemento básico para todo, pues estaba aquí, y eso le daba mucho poder a esta tierra también. O por lo menos le hacía que pelearan por controlar principalmente ese recurso. Luego también los recursos forestales y demás. Os he dicho que la labor defensiva que tuvieron estas torres, pues sí, tenía su importancia, se fortalecían mucho, se hacían paredes muy gruesas, se elevaban sobre el terreno, pues para que todo el mundo que viera, bueno, cuidado que allí están los Loizaga, y allí no hay que arrimarse, o bueno, el que estuviera la tentación de asaltar la torre, pues que lo tuviera difícil. Pero realmente estas torres, cuando mejor se acabaron construyendo, en la época en la que mayor boato representaban, y mayor prestancia y demás, era cuando ya las guerras de bando prácticamente estaban cien. ¿Por qué? Pues porque los edificios defensivos, en su momento, en el momento de las guerras de bandos, que se deshacen más o menos en la época de los reyes católicos, en el siglo XVI, realmente, o sea, finales del XV, para mantener su prestancia, para decir aquí estamos nosotros, mantienen estos edificios, que como viviendas tampoco eran muy buenos, porque son difíciles de calentar, con huecos muy pequeñitos, con ventanas muy pequeñitas, techos muy altos y demás. Y muchas veces en las cercanías de las torres, y este es el caso también, aquí abajo, detrás de ese edificio, hay unos caseríos, que en su momento fueron palacios. Eso quiere decir que los descendientes de los Luita, al final, cuando ya se pasa el peligro, entre comillas, de ser atacados, y tienen que defenderse, o dominar militarmente a otros, ya se establecen en nuevas residencias, con ventanas más altas, otras más amplias, otra tipología diferente y demás. Lo mismo podemos ver en Muñatones, en el castillo de Muñatones, en Musquis, lo mismo podemos ver en cualquier casatorre de Luita. Al final, las torres quedan un poco como elementos que indican el poder que han tenido esas familias, y que muchas veces, a lo largo de los siglos posteriores, lo han ido perdiendo, pero bueno, ahí queda la torre. Estas torres, todas ellas, y aquí, si os fijáis, hay un trozo ahí de hiedra, debajo de la primera línea de ventanas que vemos, ahí hay unas diferencias de piedra, de ahí para abajo es la torre original, de ahí para arriba es lo que Miguel de la Vía, que es el que, al final, fue el propietario de todo este espacio, pues fue lo que él construyó, con ese sentido ya romántico que hemos dicho, pero que bueno, la continuación del edificio, al menos en la torre, coincide muy mucho con lo que fue esa torre de la Edad Media, no fue tan alta, pero tampoco fue mucho, mucho más baja. Como elemento, o sea, como referencia, si algún día vais a Vitoria, en el casco de Vitoria, en la parte vieja hay torres, algunas de ellas, que son muy similares a esta, y que conservan algunos elementos que ésta pudo haber tenido, por ejemplo, lo que se solía llamar cadalso, que era de donde está esa hiedra, que está un poquito más arriba de la puerta principal de la torre, hacia arriba, pues había un cuerpo que estaba, avanzaba hacia el exterior, los pies, no sentimos las piernas, nos sentimos las piernas. Bueno, pues si vamos avanzando hacia allí, os decía que el cuerpo de la, hay torres que tiene un cuerpo que avanza por encima del, es como una especie de edificio, encima del edificio, uno que puede ser que esta, lo que hubiera en su momento, ya vamos a ver luego por qué. Y era también de... Voy a por el audio, voy a acercarme. Todos esos elementos defensivos, al final luego lo que hacían era, pues bueno, mantener un poco la, lo que es la prestancia, la categoría que querían representar, sus propietarios, Pero al final acabaron siendo todos caseríos. Las torres todas o se hundieron o expresamente se rebajaron y se convirtieron en casas de la granza. Es como ha permanecido esta torre hasta que Miguel de la Vía inició su representación. La urana, esta fuente que vemos de fuera lo que envuelve el edificio central de la torre, pues es en la mayoría de sus partes originales. Ya se ven esa especie de saleteras, las zonas originales. Gracias. Gracias. Gracias.